Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Isabel II de España, llamada la de los tristes destinos o la reina castiza, nació en Madrid el 10 de octubre de 1830 y falleció en Francia el 9 de abril de 1904. La futura Isabel II era hija del rey Fernando VII y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Su padre había estado casado anteriormente en tres ocasiones, pero ninguna de sus esposas le había dado de sentencia que le pudiese suceder. El nacimiento de Isabel tuvo un inconveniente sucesorio, pues su tío Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, fue un infante de España y el primer pretendiente carlista del trono bajo el nombre de Carlos V. Fue príncipe de Asturias y heredero al trono español. Pero en mayo de 1830, Fernando VII publicó la pragmática sanción que derogaba la ley sálica y permitía a las mujeres acceder al trono español en ausencia de herederos varones. El decreto había sido originalmente aprobado en 1789, pero nunca se promulgó oficialmente. Hasta entonces, Carlos había sido el heredero de su hermano. El 10 de octubre de 1830, María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, le dio una hija que llevó el nombre de Isabel y desplazó a su tío de la línea de sucesión. Ciertos grupos continuaron apoyando los derechos de Carlos al trono, al considerarla pragmática ilegal e intrigaron a favor de Carlos. Pero el sistema de sucesión tradicional en España permitía a su descendencia femenina sucederle tras su fallecimiento, si el soberano Fernando VII fallecía sin hijos varones. El monarca solo tendría dos hijas, Isabel y su hermana, la infanta Luisa Fernanda, nacida en 1832. Pero Carlos María Isidro no estaba para nada de acuerdo de que su sobrina fuera la nueva heredera al trono de España. Pues aunque en 1830 a Carlos admitió la pragmática sanción, se retractó en 1833, por lo que recibió en marzo orden de abandonar España y fijar su residencia en los estados pontificios. El puerto de embarque había sido fijado en Cádiz, pero debido a la epidemia de cólera que asolaba la ciudad, se le permitió hacerlo en Lisboa. Ya en Portugal, apoyado en sus vínculos familiares con la dinastía reinante, retrasó una y otra vez su salida y se negó a volver a Madrid a jurar fidelidad a Isabel como sucesora. Fernando VII acabó por confiscarle sus bienes, enviándole una fragata con la orden de que el capitán entregase 400 mil reales a Carlos, una vez que el navío hubiese zarpado. Pero no solo volvió a negarse a embarcar, sino que comunicó a los principales gobiernos europeos su decisión de no renunciar al trono de España. El nacimiento de Isabel II y posterior ascensión al trono provocó el inicio de un largo conflicto dinástico, pues su tío, el infante Carlos María Isidro de Borbón, hasta entonces primero en la sucesión a la corona, no aceptó que Isabel fuese nombrada princesa de Asturias y luego reina de España. El padre de Isabel II, Fernando VII, murió el 29 de septiembre de 1833. Así pues, Isabel subió al trono cuando todavía no había cumplido los tres años. Este hecho marcó para siempre el reinado de Isabel, puesto que los absolutistas se agruparon en torno a los derechos dinásticos del infante Carlos María, provocando las conocidas tres guerras carlistas, que ensangrentaron al país a lo largo del siglo XIX. Las primeras guerras carlistas fue una guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840, entre los carlistas partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista. Y los isabelinos o cristinos defensores de Isabel y de la regente María Cristina de Borbón, cuyo gobierno fue originalmente absolutista, moderado y acabó convirtiéndose en liberal, para obtener el apoyo popular. Antiguamente fue conocida por la historiografía española como Guerra de los Siete Años o Primera Guerra Civil. Como no tenía Isabel II edad para reinar, fue nombrada como regente su madre, María Cristina de Borbón, que duró desde 1833 a 1840. A los dos meses de quedarse viuda, María Cristina siendo ya regente en nombre de su hija, tuvo un nuevo amante, Fernando Muñoz, que era sargente de la guardia real, dos años más joven que ella. A pesar de todos los intentos de ocultarla, fue en vano, pues cada año quedaba embarazada, lo que delataba ante la población una situación difícilmente justificable cuando seguía siendo viuda. En las sabernas del país se decía, la regente María Cristina es una dama casada en secreto y embarazada en público. Ante los escándalos que había en la corte, hace que sea sustituida de su regencia por el primer espadón de la época, el general Espartero. Pero este fue obligado a abandonar el cargo a mediados de 1843, con la finalidad de evitar una tercera regencia y por esto se adelantó la mayoría de edad de Isabel a 13 años. La regente María Cristina no se preocupó de la preparación educativa y política de su hija para el desempeño de tan alto cargo. Exclusivamente se dedicó a su nuevo amante. Isabel careció de un ambiente familiar y de la afectividad de su madre. A todo ello hay que unirle la ausencia de una educación adecuada y de una preparación política para una persona destinada a ser reina de España. Isabel II tenía un carácter temperamental y apasionado, al mismo tiempo que mostraba una ardiente sensualidad probablemente heredada de su madre. Otro aspecto muy reseñable era su gran generosidad y su ánimo alegre y vivaraz, que hacía muy agradable su presencia. De esta época podemos valorar la descripción que hace el monte de romanones, de Isabel II. A los 10 años Isabel resultaba atrasada, apenas y sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar, siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía era pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable y todas esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida. El 8 de noviembre de 1843, Isabel es declarada mayor de edad con solo 13 años, comenzando a esa edad su reinado, pasando a ser Isabel II de España. Después de ser coronada, se le despertó todo su erotismo, pero lastimosamente por esos días fue abusada por el general Serrano. Isabel lo describió así, me cogió mi vestido, me obligó a sentarme e hizo conmigo lo que quiso. Después de ese despreciable acto, Isabel desarrolló unas raras conductas eróticas y carnales, muy escandalosas, algo muy típico de personas que han sufrido muchos abusos forzados en la infancia, y por esto la llamaban la reina ninfómana. En España se comenzó la búsqueda de algunos candidatos para escoger el hombre que se uniera en matrimonio con Isabel. Hubo varios candidatos, pero ninguno gustaba. Fueron rechazados, en su mayoría, por diferentes grupos de presión de la corte. Finalmente, cuando Isabel contaba con 16 años, el gobierno arregló un matrimonio con su primo, el infante Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. Los cónyuges eran primos carnales por vía doble, pues el padre de él, el infante Francisco de Paula, era hermano de Fernando VII, mientras que su madre, Luisa Carlota de Borbón II Sicilias, era hermana de la regente María Cristina. Francisco de Asís de Borbón era un hombre sin carácter que nunca se metió en la política, mas sin embargo esa unión satisfacía a todos y cada uno de los partidos políticos. Pero no satisfacía a Isabel para nada, pues cuando ella se dio cuenta que Francisco sería su marido, comenzó desesperadamente a llorar y suplicando a su madre que por favor no le hicieran eso. Isabel hasta llegó a decir que con Paquita no. Isabel dijo eso ya que Francisco era muy afeminado y tenía gusto por los hombres, y era demasiado coqueto y jamás tuvo una amistad con alguna mujer. Francisco en España era conocido como Paquita Natillas. Pero aquí no importó ni el llanto ni las súplicas de Isabel, ya que finalmente la boda se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el mismo día que Isabel cumplía sus 16 años. Ese mismo día también se unía en matrimonio Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel, quien se casaba con Antonio de Orleans, quien fue un príncipe francés, miembro de la familia real francesa y de la española por matrimonio y por parte de su madre. La boda de la reina fue una cuestión de importancia nacional e internacional, ya que los diferentes países europeos maniobraron para que la nacionalidad del nuevo rey no perjudicase sus alianzas e intereses. El matrimonio de Isabel con Francisco hizo aguas muy pronto y nunca fueron felices, pues Isabel no se llevaba bien con su primo y esposo Francisco, ya que a ese le gustaba eran los hombres, pues así lo afirman algunos autores. Y la misma reina parece haber comentado en una ocasión sobre su propia noche de bodas, que podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo. Pues hasta se cuenta que un día antes de la boda de Isabel, ella le dijo a su madre, esto lo acepto como reina, pero jamás lo aceptaré como mujer, pues nunca busqué a Francisco para que fuera mi esposo, simplemente me lo han impuesto de una manera forzada. Más sin embargo y oficialmente, Isabel y Francisco de Asís fueron padre en doce ocasiones, aunque varios embarazos acabaron en perderse o los neonatos fallecieron al cabo de muy poco tiempo. Pues la historia cuenta que los dos al principio se odiaban, pero que de a poco fueron entablando una linda amistad. También algunos autores cuentan que él no fue el padre de ningún hijo de Isabel, sino que esos fueron producto de los amantes de ella. Pues la vida de Isabel se basaba en una fiesta continua. Se acostaba a las 5 de la mañana y se levantaba a las 3 de la tarde. Este modo de vida levantaba fuertes críticas en la sociedad española. El primer amante oficial fue el general Serrano, a quien Isabel le calificaba el general bonito. El mismo hombre que años atrás abusó de ella y esto producía un auténtico escándalo, porque la reina lo perseguía por todos los cuarteles de Madrid. Llegó a tal nivel el escándalo que el ejército decidió trasladarlo fuera de Madrid. Isabel tuvo muchos amantes y fruto de esas relaciones tuvo varios hijos, aunque algunos de sus hijos fallecieron minutos después de nacer. Mientras todo eso sucedía, su esposo Francisco de Asís tuvo un amigo de por vida, su amante, Antonio Ramón Meneses, con el que convivió toda su vida. Pues Francisco vivía separado de su esposa Isabel y ante los continuos amantes de ella los asumió con naturalidad. Y por el reconocimiento de la paternidad de los hijos de Isabel, Francisco recibía a cambio un millón de reales por hacer la presentación de cada uno de ellos, así él no fuera el padre. El 2 de febrero de 1852, el cura Martín Merino y Gómez intentó acabar con la vida de la reina clavándole un estilete en el costado, cuando ésta se encontraba en la basílica de Nuestra Señora de Atocha. Poco después de haber dado a luz a una niña, la cual llamó Isabel La Chata, y fue a la iglesia a agradecer ya que antes había perdido a algunos de sus anteriores hijos. La reina se recuperó en pocos días y el cura fue ejecutado tras un rápido juicio en el que se dictaminó que había actuado en solitario y por iniciativa propia, aunque nunca se supo realmente el verdadero motivo de querer acabar con ella. La historia cuenta que el motivo que tuvo el cura para asesinarla era por sus escándalos con sus amantes, por ser una reina ninfómana. Durante el reinado de Isabel, España se modernizó notablemente, gracias al tendido de muchas líneas de ferrocarril, siendo la primera en la península la que conecta Mátaro con Barcelona. También Isabel reabrió las universidades cerradas por su padre, pero el panorama educativo de su reinado también resultaba desolador, pues en 1855 había en España 6.000 pueblos sin escuela. Francisco de Asís se divorció de Isabel y se retiró de la vida pública y se dedicó a su afición a los libros y al coleccionismo de obras de arte, hasta su muerte en 1902, dos años antes que la reina. La reina de los tristes destinos, como también ha sido llamada, tuvo que hacer frente a la revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, que la obligó a abandonar España en tren desde San Sebastián, donde estaba de vacaciones. Isabel II se exilió en Francia, donde recibió el amparo de Napoleón III y Eugenia de Montijo y estableció su residencia en el Parísimo Palacio de Castilla, hasta su muerte el 9 de abril de 1904. Gracias por ver el video.